Hola, buenos días, mi nombre es Ricardo Flores, los saludo de Córdoba, Argentina y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear tu cuenta en RoyaQ. Para eso nos vamos aquí abajo a la descripción de nuestro vídeo. Damos clic en mostrar más y aquí nos aparece el link para registrarte en RoyaQ, damos clic en el link y se nos abre la ventana para registrarnos en RoyaQ, ya con el código de invitación que está aquí. Aquí ponemos nuestro email, aquí nos va a pedir un código de dedicación que una vez que apretemos aquí nos va a decir que bloqueemos nuestro email, nos va a llegar un correo electrónico con el código de dedicación que lo ponemos aquí, aquí ponemos la contraseña y aquí confirmamos la contraseña, después bajamos aquí y damos clic en registrar. Acá nos dice que desplacemos esta barra que está acá abajo para que coincida la pieza con donde piensa que falta acá, ahí se puso en verde, ahí estamos justo, soltamos y damos a enviar. Acá nos dice la opción chino simplificado o español, ponemos español. Y aquí se lo puso en España. Acá nos dice descargar la aplicación RoyaQ, un clic para iniciar el sistema de comercio cuantitativo para realizar el comercio inteligente automático. Y aquí no se tiene aplicaciones o Google Play si tenemos Android. Ahora vamos a nuestro teléfono, yo tengo un iPhone, así que voy a la App Store. Y aquí busco RoyaQ. Y aquí me sale finanzas, obtener, hago dip en obtener. Y se me empieza a descargar la aplicación en mi teléfono. Muy bien, ya tenemos descargada la aplicación en nuestro teléfono, damos clic en abrir. Aquí RoyaQ quiere invertir las aplicaciones, damos clic en permitir. Y aquí nos dice entre en nuestro email y la contraseña. Una vez que cargamos nuestro email y contraseña, damos clic en el botón ingresar. Aquí tenemos que hacer coincidir la pieza de rompecabezas justo donde tiene que ir. Lo hacemos ahí. Cortamos. Y de este modo tenemos ya instalado correctamente la aplicación de RoyaQ en nuestro celular. Muy bien, hasta aquí fue el video de cómo instalar la aplicación RoyaQ. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para no apagarse en un próximo video. Los saludo desde Córdoba capital Ricardo Flores y nos vemos en nuestro próximo video. Desde ya, muchas gracias. Si te gustó el video dale un me gusta y suscríbete ahora presionando el botón de abajo. También puedes compartir el video con tus amigos y dejar un comentario. Desde ya, muchas gracias y nos estamos viendo en mi próximo video.